¡Esto nos pasa con un gobierno pato! ¡Esto nos pasa con un gobierno pato! ¡Esto nos pasa con un gobierno pato! ¡Con el dinero de la universidad! ¡Soy más motivos con la causa de hoy que estamos aquí! ¡Soy más motivos con la causa de hoy que estamos aquí! ¡Soy más motivos con la educación privada y concertada! ¡En mano de la Iglesia Católica y distinto grupo de empresariales! ¡Vemos como cada vez reciben los votos públicos completándose la rueda de escobo que suben los retos públicos! ¡Estamos de acuerdo con estas modificaciones! ¡No! ¡Vamos a dejar que no saben por tanto, bravo e inútiles! ¡No! 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 ¡No!